hola bienvenidos a mi canal soy daniel verdín vidente nacimiento y tarotista profesional como siempre quiero darle las gracias por vuestro seguimiento al canal por vuestro apoyo por suscribirse darle a like compartir el vídeo por todas esas personas que hacen consulta y evidencia privada conmigo gracias por vuestro apoyo bueno hoy vamos de horóscopo y vamos con el signo gemini así que gemini desde aquí te mando un saludo te mando un fuerte beso un fuerte abrazo te mando toda mi energía toda mi vibración vamos a intentar conectar de la mejor forma a ver que nos depara en los próximos días qué es lo que va a suceder cómo se va a establecer todo y que lo que va a empezar a moverse a partir de ahora vamos a utilizar en este caso la diosa del oráculo un mensaje directamente para gemini o el tarot del paraíso que son frases muy de sabiduría y que nos da un mensaje muy importante así que muy atentos al día de hoy no se lo pierdan de verdad de corazón y después vamos a hacer la el tarot y la evidencia vamos a iniciar el tarot evidencia una lectura para el amor y otra lectura para el tema laboral económico vale así que muy atentos a lo que nos depara en los próximos días ver qué va a suceder y cómo va a ir todo de entrada vamos a empezar vamos a enfocarnos vamos con gemini y vamos con la diosa del oráculo a ver cuál es el mensaje para el signo gemini bueno la sal de la diosa y si vida pasada esta situación implica recuerdos de tu vida pasada y si vidas pasadas esta situación implica el recuerdo de tu vida pasada que debemos conectar y lo que me llega totalmente en estos momentos pasamos ahora al tarot del paraíso ver cuál es el mensaje y que nos quiere decir cómo está la energía que es lo que está violando en estos momentos bueno nos sale quizá del mundo si hubiera sabido lo que se ahora habría vivido de forma diferente si hubiera sabido lo que se ahora hubiera vivido de forma diferente nos habla un poco de la situación sentimental personal personal profesional de todo eso que ha hecho mal como que hubiera rectificado hubiera vivido diferente hubiera hecho las cosas de otra manera y hay que interpretarlo de esa forma vale en relación a lo que es en este caso el signo gemini vamos ahora enfocarnos vamos a hacer el amor para el signo gemini vamos a conectar con la evidencia con el tarot a ver qué nos depara en los próximos días tres segundos y comenzamos vamos para allá y vamos a ver qué nos marca a ver qué nos dice a ver qué es lo que va a suceder qué es lo que va a pasar vamos a intentar interpretarlo de la mejor forma qué energía cómo se va moviendo toda la energía a partir de ahora ah pero vale que estamos en el amor si no significan por favor déjenlo correr al universo esta es la situación es lo que yo puedo destacar y es lo que me marca a nivel general vale por lo cual yo siento que sí que vienen cambios importantes por lo que yo veo aquí y por lo que puedo percibir de entrada vamos a ver aquí tienen que tener claro porque yo creo que ustedes están un poco en una disyuntiva no saben qué qué paso dar qué decisión si un lado si otro si continuar si no continuar digamos están empiezan un poco a a tener vuestras dudas a tener vuestras cosas vuestros cambios por cosas que ustedes han ido viviendo últimamente aunque el amor y el sentimiento está muy fuerte por ambas partes es un amor de base muy sincero y que están muy constituidos están muy unidos están digamos en un punto realmente importante ahí me hablan que esta semana va a ser una semana aunque ustedes no se la espera una semana de reconquista una semana de muchos propósitos y de muchos cambios importantes que deben dar paso y que ustedes deben establecer y marcar un poco las cosas porque se ven muchos sufrimientos muchos bloqueos y muchas cosas que tienen que mover a partir de ahora por lo cual todo esto va a tener un movimiento y una situación que yo sé que para ustedes va a ser primordial que va a ser positiva y que va a traer cambios y situaciones que yo considero en estos momentos importantes o sea que a partir de ahora el enfoque que yo siento en primer lugar va a ser real va a ser positivo va a traer grandes cambios grandes cosas y estoy seguro que esto les va a dar a ustedes una fuerza y una energía y una gran estabilidad las cosas van a ir hacia adelante van a haber cambios van a haber cosas que yo considero para bien vale y entra dentro de una normalidad y de una estabilidad vale pero si les puedo decir en caso del signo gemini empieza la reconquista empieza un nuevo momento una nueva situación una nueva era para ustedes donde todo se les va a abrir donde todo va a ser mucho más propio va a ser mucho más positivo por lo cual deben confiar plenamente en lo que les estoy diciendo deben cambiar las emociones deben cambiar ciertas energías que a veces no les deja avanzar se bloquean con facilidad y eso les perturba y les crea mucha inseguridad y muchos miedos yo estoy seguro estoy seguro que los próximos días se van a sorprender van a surgir cosas inesperadas que les va a dar una fuerza que les va a dar una estabilidad y les va a dar un cambio que yo estoy seguro que va a ser totalmente para bien vale y ese es el enfoque que les quiero dar y es lo que me llega y es lo que percibo en estos momentos por lo cual todo va a ir dentro de una normalidad va a haber un cambio y una situación que sé que es positiva y que llega con mucha fuerza con mucha estabilidad y es lo que quiero que sepan en el punto real como van a venir las cosas pero los cambios y las situaciones van a ser reales van a ser buenas y muy positivas para ustedes esto en los próximos días y es lo que yo quiero que ustedes contemplen y es lo que me llega totalmente en estos momentos sí o sí bueno vamos vamos a enfocarnos vale vamos a enfocarnos ahora mismo a ver que nos marca para el tema laboral económico en el caso de heavy vamos a ver que nos marca que va a pasar en el tema laboral económico finanzas como se van a mover las cosas que en los próximos días y que es lo que va a suceder como se van a mover las energías a partir de ahora bueno en el caso laboral tienen que ponerle mucho amor mucho sentimiento mucha energía porque si veo que pronto nada van a tener noticias importantes también igual que les hablaba del amor la economía en la parte laboral también se va a unificar se va a unir se va a ser próspero y yo los veo ustedes estables los próximos días veo que sí que las cosas se van a ir moviendo van a tener también noticias importantes tanto a nivel laboral como a nivel económico tiene que tener cuidado porque hay gente que puede por envidia o por o por influencia negativa les puede crear desánimo cuidado con esa gente que les pueda intentar desanimar o crearle un por momentos una situación inestable cuidado con eso porque eso puede alterar y puede desordenar vuestra vida vale por lo cual los próximos días eh yo puedo decir y puedo garantizar que todo va a ir dentro de un orden todo va a ir bien y por lo cual no van a tener problemas tanto en la parte laboral como en la parte económica todo va a ir muy alineado los procesos que veo no son malos por lo cual sigan adelante lo que veo es bueno es positivo y les garantizo que todo esto les va a dar a ustedes una garantía y una gran estabilidad por lo cual siento que no hay problema y la información la información y lo que van a saber en el próximo día va a ser realmente positivo tanto a nivel laboral como a nivel económico así que deben estar por ahí totalmente tranquilos y tranquilas porque sé que todo va a ir realmente bien vale así que por ahí no veo ningún problema vamos con el número para el signo para Géminis el número 9 es el que me llega y el color me llega al azul claro para el signo Géminis para los próximos días les va a venir muy bien y considero que va a ser para ustedes realmente positivo y súper importante vale así que confíe en lo que les estoy diciendo esto para el signo para el signo Géminis bueno desde aquí les mando espero que les haya gustado está hecho todo con mucho amor con mucho cariño con mucha fuerza con mucha entrega semana por semana todo para ustedes para que ustedes puedan ayudarse de todo esto yo desde aquí de verdad les pido que si les ha gustado un like que lo compartan que se suscriban al canal que le den la campanita que escriban debajo de los videos y si quieren una consulta conmigo ahí sale el whatsapp y el teléfono fijo desde aquí les mando toda mi energía toda mi vibración para el signo Géminis un fuerte beso un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video